Ahora se tiene poder, poder, poder Ahora se tiene poder, poder, poder Hay que pasar el poder, poder, poder Ahora se tiene poder, poder, poder Fica siempre dice, no loco misaba, me cae Si no se me dice, no te va a quedar Pero siempre fuma, te va a ayudar Si no se sienta, yo me voy a ayudar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!